Muy bien, pues vamos a ver un proceso que va a ser desde la caña porque nosotros tenemos campos de caña propios, tenemos dos socios en esta fábrica que tienen también sus campos de caña y compramos caña a los colonos. Entonces vamos a ver todo el proceso de cómo entra la caña, lamentablemente hoy hay un problemita en molienda que no vamos a poder ver exactamente cómo se muele el jugo, pero sí vamos a ver las máquinas y sí vamos a ver el jugo y el resto del proceso. Y quiero empezar porque una vez que se extrae el jugo de la caña se fermenta, se le aplica unas levaduras y se fermenta. Y somos una fábrica de tecnología de punta. Si podéis ver aquí son los paneles de control de la planta de CO2, es decir, cuando se fermenta el jugo de caña se produce una reacción química y de ahí se desprende un gas que es el dióxido de carbono, CO2, que todos sabemos que es un gas de efecto invernadero. Pues nosotros en vez de tirar ese gas a la atmósfera, lo que hacemos es que lo recuperamos y lo enviamos a una planta donde a través de unos procesos lo lavamos el gas, lo licuamos bajo presión y lo convertimos en un CO2 de grado alimenticio que luego las burbujas que se toman en la mayoría de los refrescos de República Dominicana y de otros países, esas burbujitas de gas son el gas CO2 que sale de nuestra fermentación, de nuestra destilería. O sea que recuperamos en lugar de tirar el CO2 a la atmósfera, lo recuperamos. Nosotros recibimos el 90% de la caña en carretas. ¿Eso qué significa? Eso significa que el 90% de la producción de nuestra caña está a un radio máximo de 8 o 10 kilómetros, con lo cual desde que se corta la caña, desde que se cosecha la caña en el campo hasta que pasa a una planta de producción, no pasa de 12 o 16 horas, con lo cual la caña es muy fresca y tiene unos rendimientos muy buenos si nos evitamos cualquier tipo de contaminación o de fermentación previa en el campo que nos complicaría bastante el proceso. Aquí está el jugo que estamos fermentando, ¿verdad? Le echamos la levadura, se fermenta y se produce la reacción química que os comenté dentro, donde se libera el CO2. El CO2 se capta por aquella tubería de allí, que viene todo por aquí y nos lleva a la planta de CO2. Nosotros con una grúa, con aquel puente grúa que está allá, descargamos cada una de las carretas de caña. Una carreta de caña puede traer aproximadamente entre 5 y 6 toneladas de caña, ¿vale? Y la depositamos en esta mesa de caña. Con esa cadena, la caña se va arrastrando hasta llegar a aquel conveyor que nos lleva a la preparación de la caña. Como veis, aquí ya llega la caña preparada para ser molida y tenemos cuatro molinos con cuatro masas en cada molino, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es ir exprimiendo el jugo de la caña. El jugo sale por una tubería hacia los tanques de fermentación y, por otro lado, la madera de la caña sale por ese conducto de allí y lo llevamos al silo de bagazo. Esto es lo que sería el bagazo, que en funcionamiento, como os digo, toda esta cinta estaría llena de bagazo y transportándola para allá. Esta para quemar nuestra caldera. Como veis, aquí tenemos un silo de bagazo, ¿vale? Bueno, ahora está en reparación la parte de arriba, pero todo ese silo de bagazo la caldera lo consume en 36 horas. Esto es un proceso continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo paramos un mes al año donde desmontamos todo, lo limpiamos, le damos mantenimiento a todo y lo volvemos a montar. El resto del tiempo está siempre funcionando. Es más, nosotros con ese bagazo que lo que vamos en la caldera, luego vamos a ver las turbinas, nosotros ni siquiera estamos conectados a la red eléctrica, ¿vale? Simplemente hay una planta de gasoil, por si hay un blackout, por algún problema, pero no estamos ni siquiera conectados a la red eléctrica. Bueno, aquí como veis, el bagazo que decíamos que está viniendo, se quema aquí. Y aquí llegamos a una temperatura de 850 grados y a una presión de 28 bares. Entonces, aquí es donde nosotros quemamos el bagazo, arriba hay un depósito de agua, entonces este bagazo, esta caldera lo que hace es calentar el agua y produce vapor que mueve unas turbinas. Y esas turbinas son las que dan la electricidad que las vamos a ver posteriormente. Alberto es el responsable de que todo el tema de congeneración funcione y, además, toda esta computarización la hemos hecho nosotros. No ha venido ninguna empresa de fuera a hacerlo. Controles, fijaros toda la programación que lleva esto. Todo esto, todo, es programación hecha por nosotros. No ha venido ninguna empresa de fuera a hacer lo nuestro. Nosotros hemos comprado los PLCs, hemos comprado los equipos, pero todo el software está hecho por nosotros. Aquí se aprecia muy claramente lo que os comentaba de la generación. ¿Veis? Está en punto 6, 6, 4, una turbina y la otra turbina en punto 6. Este verde, es decir, aquí, como habéis visto, la energía y el vapor que hace falta para que esta empresa funcione, nace de la madera de la caña que se llama bagazo. A partir de ahí, nosotros somos capaces de generar toda la electricidad y todo el vapor necesario. No estamos conectados a la red, no gastamos gasoil, no gastamos gas. Es totalmente verde, totalmente verde y ecológica. Al final de todo el proceso que hemos visto en esta fábrica, en esta planta, desde que llega la caña, se muele y todo el proceso, llegamos a un alcohol a 96 grados, que es este alcohol que evidentemente sale por unas tuberías muy gruesas, pero este es un punto de toma de muestra del producto final. El alcohol terminado viene a uno de estos cuatro tanques pequeñitos. Cada tanque pequeñito es un turno de trabajo. O sea, tienen una capacidad de 20.000 litros. Hemos dicho que hacemos 50.000 litros al día, pero son un poquito más grandes para no estar constreñidos. Y entonces, hasta que Calidad no aprueba cada uno de esos tanques, no pasan al tanque de producto terminado, que es este de aquí. Hemos el producto final Ron Barceló. Lo primero que hay que decir es que nosotros el alcohol que recibimos de la destilería viene a 96 grados de alcohol, es decir, 96% de alcohol, 4% de agua. Para ponerlo a envejecer, por razones de eficiencia en el envejecimiento, lo que hacemos es rebajar ese alcohol de 95 a entre 65 y 70% de alcohol. Y lo metemos en estas barricas. Estas barricas son barricas del roble americano que han estado envejeciendo bourbon en Kentucky. Nosotros traemos las barricas que han tenido un uso de bourbon, la madera viene impregnada de ese sabor y es una tradición dentro de los rones dominicanos para traer las barricas de roble americano de esa zona. Y con el alcohol a 70 grados lo ponemos a envejecer. Este papel blanco que ven ustedes aquí es que tenemos un control absoluto desde que entra el alcohol en la bodega hasta que sale. La barrica es totalmente nueva. En Kentucky ellos envejecen acostados, entonces tiene un tapón en el lado. Y en la barrica no tiene ningún tapón. Entonces si la barrica es nueva de Kentucky, aquí se le hace el agujero con una broca. El alcohol añejado que tiene cada una de estas barricas. Con esa manguera y una bomba se chupa el alcohol añejado y ahí se hace un primer filtrado. Eso es una centrífuga que le da vueltas al alcohol porque imaginaros que puede ir una viruta de madera, ¿verdad? Entonces va una viruta de madera pero ya en el primer proceso de centrifugado ya esa viruta nos garantizamos que aunque esté dentro del líquido ya no va a ir al proceso de elaboración en cuanto a blending. Entonces se van vaciando cada una de las barricas. Siempre dejamos como un centímetro o dos centímetros del alcohol dentro de la barrica porque se ayuda al nuevo alcohol a envejecerse mejor. Es como si fuese una ayudita que le damos ahí para que siempre el siguiente alcohol de envejece. ¿Veis? Este es el mismo alcohol. Ese es el mismo alcohol que salió de la destilería. Huele igual pero con menos grado. Control del movimiento de todas las barricas. Aquí trabajan el jefe de añejamiento y vemos que esta persona de aquí no es de la empresa, es el inspector de rentas internas de la DGI que es el que tiene la llave y cualquier movimiento que hacemos él está certificando que ese movimiento se está haciendo y lo está anotando en los libros de alcoholes de la DGI para que los impuestos estén siempre controlados. Es una matica que nace al lado de los ríos. ¿Verdad? Hay mucha Enea en República Dominicana. ¿Por qué tenemos Enea en RON Barceló? Por lo siguiente. Cuando una barrica trae alguna duela que está rota o que está mal y puede producirse una pérdida, lo que hacemos es sustituir la duela por una nueva. Allí tenemos un stock de duelas de diferentes tamaños, ¿verdad? Y entonces sustituimos la duela por una duela nueva. Entonces, el alcohol añejado que hemos visto que salía de las barricas viene de la nave de envejecimiento a la nave de blending o elaboración. Aquí, en los diferentes depósitos, tenemos rones de diferentes años. Tenemos desde un año hasta ocho o diez años. Entonces, en función del tipo de ron que vamos a hacer, nosotros sabemos qué fórmula interviene, cuánto de cada año interviene. Por ejemplo, si queremos hacer gran añejo, que el producto final está en torno a tres años y medio, sabemos cuánto de ron de un año, cuánto de dos, cuánto de cinco, etcétera, etcétera, tenemos que coger. Le decimos a la máquina, por favor, hazme 5.000 cajas de gran añejo. La máquina sabe que hay en cada depósito, lo junta y lo lleva a uno de los depósitos de ese lado, para que luego esté un mes reposando el producto. ¡Gracias! 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 Aquí vemos el proceso de embotellado de uno de nuestros productos, que en este caso es el gran añejo. Las botellas llegan a través de ese pulmón y el líquido llega a la máquina. Después del llenado de la botella viene el encapsulado o tapado, que lo realiza esta máquina. Como veis es un tapón rosca para que quede bien cerrado y le da las vueltas a la tapa para que quede un sello, un tapón verdaderamente bloqueado, que no haya ninguna pérdida de líquido. Por último lo que hacemos es etiquetar el producto hasta que como ven llega al mercado el producto final Barceló, gran añejo en este caso. Aquí tenemos ya el producto terminado en cajas y en palets. Por ejemplo, este producto va a Estados Unidos, este producto es de República Dominicana, este producto va para Turks Ancaicos, este es Dominicana también, bueno Dominicana es del que más hay. Chile, hay producto también para Perú, Chile, Tucana, mira, Estados Unidos, aquí producimos para Canadá, Perú, Rusia, lo que pasa es que tenemos stock porque nosotros trabajamos en función de pedidos, o sea nosotros nos hacen un pedido y nos podemos a trabajar. tenemos el cuarto de etiquetas, tenemos el cuarto de etiquetas, donde por ejemplo aquí hay etiquetas de Chile, estas son etiquetas genéricas que nos sirven para varios países. Este es para United Kingdom. United Kingdom, Inglaterra. El Salvador y Honduras. El Salvador y Honduras. Bueno, pues aquí nos encontramos en el techo de la nave donde hemos estado abajo, que estaba la embotelladora. Estamos ahora en el techo de esta nave. Esta es la única inversión que hemos hecho en RON Barceló. En RON Barceló estamos siempre invirtiendo, siempre mirando de cara al futuro y siempre preocupados, aparte de nuestros consumidores del medio ambiente. Lo que estamos generando actualmente son 275 kWh, que es la necesidad de generación de la planta cuando está a full rendimiento. Al menos no consumimos energía de fuente fósil, o sea consumimos energía toda de energía natural, tanto de biomasa como del sol. Bueno, pues estamos finalizando este viaje que hemos hecho en esta patana tan chula del año 1920, donde hemos visto todo el viaje de cómo se llega a producir el RON Barceló embotellado listo para el mercado. Hemos hablado del jugo de caña, hemos hablado del bagazo, hemos hablado de la vinaza, hemos hablado del alcohol que produce nuestra destilería, hemos hablado de nuestro añejamiento, del blending, de las placas solares que están dando la luz para que este vídeo se pueda ver. Hemos hablado de muchas cosas muy importantes, pero no hemos hablado de lo más importante. Lo más importante y lo que verdaderamente marca la diferencia de RON Barceló es, o son, mejor dicho, las personas que trabajan en esta compañía. personas leales, personas honestas, personas trabajadoras que viven la marca día a día con pasión, con humildad y con un trabajo muy duro. Como director general de esta compañía me siento muy orgulloso de dirigir este equipo de gente. Realmente es una maravilla y tenemos un futuro por delante maravilloso, porque nuestra gente sí marca la diferencia con respecto a todas las demás compañías. Gracias a todos los que trabajan en RON Barceló por hacerlo con tanto entusiasmo y con tanto optimismo. Bueno, pues después de todo lo que os he contado del proceso, aquí está el resultado. Esto es lo que sacamos al mercado, ¿verdad? Ahora, desde nuestros RONs blancos, que como sabéis, para producirlos los pasamos por un filtro de carbón, hasta el resto de la gama, llegando a nuestra última joya, que es el Imperial Premium Blend 30 Aniversario. Aquí podemos apreciar la botella de este RON también, y dependiendo del mercado al que vamos, del segmento de consumo, con esto es como nosotros estamos atendiendo la demanda de nuestro mercado. Y quiero agradecer enormemente a la revista Mercado que haya tenido la gentileza de venir a nuestras instalaciones y que nos sirva de conducto para que todos los dominicanos conozcan cómo se produce nuestro RON. Dusan, especialmente, muchas gracias aquí, a ti y a tu equipo. ¡Suscríbete al canal!